Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que genial y bueno, bienvenidos al capítulo número 8 de la serie de Stranded on Earth y estamos por aquí en la zona esta de la Deep Dark, no me voy a quedar mucho, solo quiero explicar unas cosillas y es que fijaros que las antorchas de piedra los zombies no las quitan, esto yo no lo sabía y esto es un avance bastante grande porque me ha permitido antorchar todo lo que estáis viendo, sin problema a que me lo quiten, ¿vale? he estado por aquí consiguiendo un poquito de oro, muy poquito, lo justo, también es un poco difícil encontrarlo pero bueno, ya tenemos lo justo, ahora os enseñaré que tengo y solo estaba aquí para enseñaros esto vamos a ir al lío, vamos, no quiero perder ni medio segundo, cuidado, que no sea de noche, principal, vale, perfecto me he hecho un shuriken de estos que tiene como cargas y dispara a distancia, no dispara muy lejos pero bueno, algo hace y me he hecho una zona por aquí y he ido a coger las... bueno, he ido a coger las vines y me ha matado un enderman no me quites el arma, es que te desarma el tío no, 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 bueno, que he ido a por la mos para hacer una bola de mos y así poder ponérselo a la arma para que recupere durabilidad pero estoy viendo que lo único que hay con vos es esto así que no sé, bueno, me habrá confundido yo, o esto será otra versión o vete tú a saber vale donde he dejado yo, ah vale, lo he reparado y lo he dejado aquí como un subnormal vale vale, voy a cogerlo y vamos a ir ya al lío vale, esto lo iré reparando con hierro y tal, bueno, en fin vamos a poner el oro que cogió esto, ah, no sé, si están encantados no se hacen no sé, me lo ha dado un bicho pero no se hacen vale, vamos a meter todo el oro que tengamos y también voy a meter el hierro y cuando se funda bastante, mirad lo que tengo más lo que se va a hacer imagino yo que habrá bastante cuando tenga los materiales necesarios fundidos, eh, volvemos vale, pues estoy acabando de fundir un poco de hierro tengo bastante, eh, he fundido un poco de oro y bueno los más observadores ya lo habréis visto que he construido otro molino esto lo taparé y lo pondré a nivel pero bueno, tenemos el doble de energía y esto va que se las pela, como podéis comprobar esto, se le puede dar comida por cierto como acabáis de ver y va más rápido pero sigue habiendo un poco de falta de alimentación así que bueno, el césped también lo he avanzado y he hecho ese vueltecillo de plantitas vale, lo que pasa es que quiero explicar todas estas cosas después viene un enderman, me mata tal y cual y ya me tira el guión por tierra vale, yo creo que ya tenemos bastantes materiales 36 y 37 más lo que tengo por aquí vamos a cogerlo todo mmm, la redstone también la voy a coger toda y ahora empieza empieza ya, eh, se viene mmm, basic machine case vale, era este para lo cual vamos a necesitar que damos 3 por 4, 12 más 1, 13 13, entonces serán 13 bloques de redstone yo tenía una mesa aquí ah, me explotó un creeper y me la quitó seguramente fue eso a ver, no tengo madera, ¿no? bueno, pues lo hago aquí no pasa nada mira, ya me estoy sufocando y no estoy haciendo nada mira como estoy ardiendo a ver, va, 13 vamos a ver 13, correcto, justos vale, 13 por aquí y, eh, yo imagino que ya puedo, ¿no? no, espera, era este este, este ala, 13 perfecto por aquí ahora necesitamos redstone suelta a ver vale ¿cuántos podemos hacer? 4 perfecto 4 y ahora eran 4 plaquitas de estas martilleas vale esto va rápido bien, seguro y bueno, esto ya podría hacerlo pero da igual esto era por aquí y esto era aquí vale ya tenemos lo que tanto ha costado de hacer vale vamos a dejar los materiales voy a necesitar ahora cobre y a ver necesitar cobre y esto que voy a necesitar más si no me equivoco si voy a necesitar más tengo por aquí el tree tap correcto vamos a coger un poquito más si me hago uno eléctrico que bueno no faltará mucho tampoco para hacerlo pues esto va a ir bastante mejor pero por ahora lo principal es mejorar la energía porque el mejorar la energía nos va a hacer que esto vaya incluso más deprisa y eso es lo que queremos para conseguir materiales a saco vale dejamos esto aquí de mientras y vamos a ver cómo se hacía blast furnace vale vale esto lo tengo iron tal esto era con el forge hammer serán cuatro de hierro vale dame cuatro de hierro no tengo bastante a ver pues vamos a poner a hacer otra de estas tú hazte mientras me refresco y bebo donde tengo la cantimplora aquí agua de la charca o de charc vale mientras bebemos y sigo haciendo esto y estas cosas podemos meter tres que es lo que voy a necesitar tres por aquí después esto ya estará hecho bueno suficiente y necesito una mesa de crafteo dormir dormir principalmente la noche no se me puede escapar bueno la noche está para dormirla cuando uno para irse de fiesta por ahí con los creepers vale 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 esto y esto hacía algo ¿verdad? perfecto esto es la la cosa de abajo y no tengo ningún bloque de hierro ¿no? esto ya se habrá hecho se vale y tú ves haciéndote otro ¿por qué no? a ver y esto ya estaría ¿eh? aquí no tengo el martillo ese encima efectivamente efectivamente necesito madera también ¿eh? ahora que lo pienso no puedo evitar retrasarlo eternamente es que me da mucha pereza sacar madera a ver pues cuatro pasas por el martillo este y después con este ¿no? sí y ya está ya está esto por aquí esto aquí y esto abajo perfecto por fin por fin me ha costado un puñado pero ya lo tenemos vale tú aquí y al estar al lado imagino yo que ya le da potencia vale ahora vamos a necesitar que lo decía el libro también vamos a ver por aquí por aquí tú ah mira vamos a recoger mira me dan una coil esto es lo que vamos a necesitar perfecto nos 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 ponen una música épica cobre cable de cobre vale cable de cobre y cuántos cuántos voy a necesitar esto esto es para algo metalformer telman no sé cuántos electric motor electric motor esto ya va así a esto no se le tenía que poner esto a ver a ver a ver a ver esto ya son pruebas vamos a coger carbón de ahí el mesh ya se habrá roto efectivamente bueno después lo pongo a ver qué tal si le doy gas a esta máquina lo pasará porque está al lado no no le está dando nada vale pues aunque parezca que no ya está hecho bronce perfecto ya tenemos el bronce hecho y venimos aquí y así 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 y así vale es que me suena a mí que las máquinas estas si las quitabas ahí con un pico o algo se rompían así que vamos a tener que quitarlo con esto vale tú tienes pinta de que el agujero va hacia no hacia arriba no espera espera no esto lo puedo mover yo manualmente tú ven aquí al final lo romperé verás tú verás tú que risa verás tú que risa si me pongo aquí ahora sí tiene pinta no y si le saco un cable a ver bronce o sea cobre tengo me van a faltar las tijeritas correcto y ahora es martillando esto imagino con tijeritas no con tijeritas no con martillito y esto una vez hecho esto con tijera no perfecto y ahora esto y esto me da cable perfecto voy a necesitar más creo no tengo de estos no tengo de estos vale aquí se estaba haciendo vale es que creo que como mínimo voy a necesitar otro para que el circuito no se vea vaya es lo que me interesa a mí voy a sacar esto vale pico madre mía necesito necesito meterme en mi charca con dos ya valía bueno en fin a ver ahora no necesitamos algo que le dé calor ahí pero ahora mismo no sé qué es no no está pasando la energía ni está haciendo nada vale pues creo que ya he encontrado lo que necesitamos que es un electric heater esto es lo que le va a dar calor a esto esto creo que recibe solo calor y es esto lo que lo que consume energía vale entonces vamos a necesitar iron item casting que esto lo tengo vamos a hacer vamos a tener que hacer un heat conductor que esto lo vamos a hacer ahora enseguida a ver me he dejado preparados la mayoría de los materiales me faltará algo igual pero bueno si falta algo será poquito vale esto por aquí me lo voy a poner en orden arriba cosas que necesito esto esto se está escuchando fuego vale una batería que para esto tengo esto y esto vale después tin que he cogido y esto iba a ver esto así y esto otra vez así perfecto redstone vale pues esto ya está hecho ahora esto va aquí la redstone en medio y tal esto ya lo hemos hecho vale no tiene mucha complicación y por último vale vamos a necesitar cobre cables de cobre bastantes y esto se hacía donde tengo el martillo esto se puede si y si hago así y las tijeras lo tenemos vale ahora voy a necesitar 6 que 5 en verdad me va bien porque ya tengo este hiera hierro esto por aquí esto por allá y si no me equivoco vale pues no es así no es así y como es se me está haciendo de noche no a ver como es como es como es no tú no ay señor venga con vale con esto pero convertido en plate vale tengo 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 ya lo tenía preparado lo que pasa es que de un momento para otro los crafteos se me olvidan esto aquí esto aquí y esto que hemos crafteado antes aquí vale en teoría ya estaría ahora vamos a comprobar si funciona el electric heater se pone aquí y esto es lo que consume energía y ahora esto se pone aquí arriba vale y aquí es donde van las las coils estas las coils estas es lo que va a generar el calor lo que pasa es que no estoy seguro si el vale no estoy seguro pero estoy casi seguro donde tengo la range aquí a ver esto como veis se ha puesto al rojo vivo y esto el el blast for nance tendrá que ir ahí bajo vale no sé muy bien como funciona a ver y si cojo bloques esto ya esto esto es otro next level a ver y lo pongo desde aquí arriba no se me pone esto aquí no no lo he roto vale a ver porque ya lo tengo hecho y ahora vamos a cambiar el modus operandi vale blast for nace este lo vamos a poner desde abajo vale ya está mirando hacia abajo y si ahora pongo el cable que he quitado y esto lo pongo aquí en teoría debería estar mirando hacia arriba vale cogemos este pico porque no queremos romperlo otra vez y le metemos a esto la coil y en teoría es que esta barra es la que se tendría que estar llenando que no se llena por algún extraño motivo a ver vamos a hacer otro que esto se hace así por cierto muy fácil de hacer y si veo que continúa sin generar calor haré más vale pues después de estar en la deep dark y morir un par de veces o tres he conseguido materiales suficientes y he hecho el basic matching casing como recordáis esta es la cosa que necesitaba mogollón de material voy a dejar los excedentes que me han sobrado un poco de oro por aquí no he cogido gran cosa he cogido los materiales justos pero bueno vamos a intentar hacer un compresor que es lo que creo que necesito vale ya he descubierto esto ya he investigado esto y he puesto un desto de hierro y se calienta pero no llega a fluido entonces creo que el fluido si no he entendido mal es aire comprimido vale entonces por eso vamos a necesitar el compresor que ahora mismo ya lo he visto antes y ya no me acuerdo vale pues vamos a necesitar diorita andesita ah bueno o stone vale stone me vale yo tengo por aquí sobras de stone no verdad si no lo pongo a hacer en un momento si voy a tener que hacer que por cierto aquí yo no puse hacer si bien 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 vale y ahora un circuito oh que parece oh mal mal vamos porque me ha gastado toda la goma voy a tener que hacer otro corte como esto no me de 6 no voy a tener que hacerlo igualmente ojo donde tengo el tree tap que por cierto se me ha acabado vale voy a construir un tree tap esto esto no me digas que voy a tener que hacer como era esto ah vale era así no se bueno 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 recordando crafteos ahí ya saco también voy a tener que hacer un extractor el extractor sirve para que estas cosas te den más a ver cuatro necesito más necesito más ah no no aquí tenía aquí tenía vale 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 he sido previsor en el pasado y ahora esta es la recompensa vale perfecto entonces como era necesito un poco de cable a ver tú me vales sí y tú por aquí vale y ahora cuidado esto con 6 que matada que matada para hacer dos máquinas por favor y todo para tener para tener acero que bueno el acero va a mejorar la cosa pero tampoco te creas que va a ser uy no tampoco te creas tú que va a ser lo mejor del servidor no para nada a ver esto por aquí el basic casing por aquí vale ya tenemos el compresor y ahora falta saber usarlo vamos a hacer un cable extra que me va a hacer falta y el pico lo tengo aquí perfecto vale a ver a ver si esto no me da muchos problemas porque ahora mismo no sé cómo se comprime el aire a ver esto se une esto por aquí vale compresor y a esto no le llega electricidad porque supongo que aquí no habrá carbón perfecto carbón tengo no he tocado una de aquí todos los materiales que he conseguido son de la deep dark podría haber conseguido esto pero estoy dejando que se llene vale vamos a coger carbón 32 mismo cuando tenga accidentes de energía me gustaría hacer me gustaría hacer otro otra cosa de esas pero bueno ya veremos para para hacerlo con lo diré en vez de grava pues polvo y dust y esas cosas bueno polvo y dust es lo mismo a ver vale compresor y yo creo que esto esto me lo dieron bien 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 vale ya tenemos acero ya tenemos acero si recordáis bien esas cápsulas me las dieron así con lo del fuel ese en una misión creo que fue vale vale mientras tanto se hace esto vamos a alimentarnos y a beber un poquito a dormir también estaría bien solo puedes por la noche perfecto vale el tener acero va a ser un avance porque en este capítulo vamos a poder mejorar ya los los molinos que es una de las principales cosas que quiero hacer antes de continuar y después ya me pondré a hacer diversas cosas con con la automatización de ores vale pero por ahora lo que me urge es el acero en teoría ahora esto vale aire aire y con aire y hierro oh 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 se calienta se calienta voy a si voy a hacerlas porque no voy a hacer una coil más por lo menos o dos dos tú por aquí tú por acá tú por acá tú por acá tijeritas no solo tengo para una pero voy a coger por aquí que tengo más cuatro vale y esto será la segunda tú por aquí tú por acá bla 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 vale y con esto y dos de hierro ya tenemos dos coil más que las coil a lo mejor digo yo que me servirá para calentarlo más rápido ¿no? contra más bobinas mejor digo yo vale ya tenemos dos más y las vamos a meter aquí perfecto vale pues oh no me han dado nada no me han dado nada ¿por qué? uy 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 ah no solo tenía uno puesto es que esto va súper lento vale vale vamos a meter dos aquí está yendo el aire ¿cuánto aire necesito? necesito un puñado a ver pues esto uy ya ya vamos con los tirones esto va a ver que que recargarlo más veces eh creo yo sí para hacer uno va a ser complicado bueno en principio necesito dos así que cuando esté hecho el proceso volvemos vale a ver pues ya tenemos nuestro primer lingote de steel y va en camino el segundo que no sé si yo si se va a dar si me va a dar tiempo o sea si me va a dar el aire he cogido las cuatro cápsulas al final para ahorrar un poco de tiempo bueno en fin mientras se vaya haciendo esto vamos a proceder a ver a ver a ver a ver porque esto está limitado limitado cuanto menos estoy aquí haciendo un poco de de madera tratada porque no sé si me va a dar para hacer todas las aspas que yo espero que sí pero bueno nunca se sabe a ver como necesitas tanta cantidad de materiales vale está por aquí también cogiendo esto a ver he hecho un pequeño cálculo eh y creo o sea si los cálculos no me fallan con lo que tengo aquí no tengo ni para empezar con todo esto vale pero bueno vamos a cogerlo todo vamos a coger los palos y esto que ya tengo hecho y a ver a ver hasta donde llegamos hay que hacer windmills o sea las aspas quiero decir mmm y a ver vamos a necesitar palitos por aquí no sé cuántos palos voy a hacer estos por ejemplo y esto iba con palos aquí si no me equivoco y esto uno dos y tres ¿no? sí vale pues en principio era ser ocho es que ni me llega siete ocho 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 y tú bueno a ver a ver a ver dos dos por aquí y voy a necesitar ocho 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 vale pues sí que tengo vale justísimo cuatro y vale perfecto justísimo 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 vale esto por aquí esto por aquí ocho blades vale perfecto y ahora vamos a necesitar ocho a ver palos tengo no palitos vamos a vamos a hacer palitos primero que nada bueno con hacer ocho ya me vale o quizá no más más no sé cuánto es exactamente ahora bueno hay que hacer más venga hombre venga hombre a ver tú después te replanto y todas esas cosas todo lo que quieras te lo hago después a ver dame un log qué ganas tengo de tener ya máquinas para que me hagan esto automáticamente porque es es morir a ver verás tú es que no voy a tener no voy a tener bastante bastante hilo se requiere muchísimo hilo vale pues ahora en teoría son ocho por cuatro ¿no? treinta y dos fíjate fíjate treinta y dos vale con este ya tengo bastante a ver treinta y dos palos y claro ahora ahora viene la risa ¿sabes? ocho dieciséis y no me va a dar no me va a dar ¿por qué? porque no me va a dar vale pues me da para esto para dieciséis a ver a ver esto lo voy a dejar preparado bueno dieciséis no un poco más me da para veintitrés no más veintisiete y ahora ahí ya sí que ya no podemos apurar mucho más ahora necesito otra mesa de crafteo que no esté libre esa la voy a dejar ahí con este no no a ver que ya me rayo me rayo con estas cosas a ver por aquí y ahora es aspa de molino y cuatro ¿no? sí claro para esto voy a necesitar ocho efectivamente cuatro la mitad cuatro por cuatro dieciséis voy a necesitar cinco más que no me llega no me llega vale a ver lo que puedo hacer también para ir un poco más rápido es coger huesos que tengo bastantes y darle un poco de alegría al asunto que no quiero gastar mucho más tiempo porque no veas entre la deep dark entre hacer la otra machine esta vamos este capítulo no sé cuánto durará que dura media hora pues seguro seguro fácil me ha costado dos horas eh de grabar y sin exagerar a ver a darle que bueno que para esto también está el hueso igual que el diamante está para gastarlo pero el hueso también está para gastarlo y bueno para no desperdiciarlo como he hecho aquí ajá vale y me habrán dado alguna semilla extra correcto ala para ti vale con esto sí con esto ya debería tener bastante suficiente a ver vale vamos a darle ojo por aquí vale uno dos y tres perfecto y aún me sobra un poco pero bueno claro esto para nada eh fuera de cámara lo que haré pues será esperar un poco más y y para el capítulo siguiente haremos ya el segundo el segundo windmill por ahora vamos a hacer uno para ver la diferencia como ya tendremos bueno sí ya tenemos uno hecho de steel y me dan también esto que para qué se usa para para hacer energía nuclear parece ser a ver vamos a dormir y el crafteo menos mal ya todo lo difícil lo tenemos hecho ahora queda lo fácil venimos aquí mismo y ahora es uno de steel en medio y ah bueno primero espérate claro que sí no te no te anticipes a los acontecimientos primero hacer las las varillas que nos quedan y después rodeamos y con uno de steel perfecto ya tenemos el improved windmill y para los que los que crean que se puede poner un aspa aquí igual que igual que en otras versiones del mod creo que se podía poner aspas y mejorarlo así aquí no se puede tienes que hacerlo directamente que para algo te obliga a hacer el steel vale lo vamos a meter fuera tú vale y ahora por ejemplo aquí a ver que me aleja un poquito vale y ahora metemos el improved vale esto en teoría tiene que ir pero que se la pela vale los he quitado todos vamos a ver la diferencia entre uno y otro uff vale vale a ver si el steel ha valido la pena hombre más le vale por favor a ver como va esto de energía vale no tenemos ajá uy vale ese martillo está a punto de romperse pero bueno hemos conseguido un puñado aquí de diamante perfecto vale estamos consiguiendo cosas y la energía 6 5 continúa bajando un a ver esto como va por cierto ya se me habrá acabado no vale 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 de todas maneras se haya acabado o no esto 4 4 o exacto o sea se mantiene la energía ahora con esto se mantiene la energía yo tengo la esperanza de que cuando haga este tengamos un poco de excedentes de energía no lo sé si no habrá que pensar en hacer un molino de agua o hacer otras cosas así que bueno nada más lo importante de este capítulo producción de acero completada esto lo voy a dejar en un cofre mira en ese que es un poco de miscelánea producción de acero ya podemos producir acero no sé si me deja alguna misión del libro a ver 2 sin resolver vale perfecto el compresor ni siquiera había visto lo que necesitabas me he estado viendo algún vídeo de como se usaba esto y ponía que ponía que necesitabas aire comprimido pero en ningún momento lo he visto solar panel será complicado de hacer solar panel con generador y el generador con esto bueno no es excesivamente complicado vale podríamos podríamos verlo en el futuro por ahora lo que quiero es completar la otra que tenía por aquí vale ah claro producción de calor perfecto vale y a ver como se ha quedado esto extractor extractor será una de las próximas cosas que haga lava generator no sé yo si ahora mismo me cunde demasiado vale pues según esto una de las siguientes cosas va a ser el extractor lo cual me gusta porque así vamos a conseguir bastante estables esto uh iluminate un wand la iluminate un wand me va a venir bien eh para para la deep dark porque esto ilumina verás esto coges tú por aquí y gasta gasta niveles de experiencia y se puede quitar uh que bien gasta niveles de experiencia pero va iluminando y esto aunque parezca que no ilumina y creo que ilumina incluso más que las antorchas vale esto he dicho por aquí eh había otra que abrir aquí está manzana de oro ¿esto qué es? bueno pues nada más más cosas de estas y la carne de zombie que la voy a dejar pues bueno esto voy a tirarlo me despido de vosotros por aquí pero en el siguiente capítulo habré hecho ya esto o estaré ya a punto de hacerlo y a ver si por fin tuviera un poco de excedente de energía esto se ha quedado quieto está bien eso y ahora como podéis comprobar la velocidad es bastante mayor voy a empezar ya a quitar cosas de aquí y a procesarlas con el martillo y a meterlas allí así que bueno nada más nos vemos en el siguiente capítulo chao chao